El Centro de Información de Frecia La 10 familias, como lo estamos viendo aquí, es un proyecto que funciona con energías renovables no convencionales es decir, aquí prácticamente no hay consumo de energía eléctrica, no hay consumo de petróleo, no hay consumo de combustibles es la misma fuerza del agua la que hace andar una rueda hidráulica que a su vez impulsa una bomba de pistones que la misma agua que está en el embalse la lleva a más de 40 metros de altura sobre un estanque que está en una torre de 10 metros y que con eso obtenemos la altura o la presión necesaria y suficiente para abastecer a las 10 familias que son beneficiares de este proyecto Este mecanismo simple como lo estamos viendo y de tecnología muy tradicional, muy histórica por así decirlo es un mecanismo que nos permite hoy día regar prácticamente con cero costo 4 hectáreas 4 hectáreas que transformados en hortalizas, transformados en frutales menores se van a transformar en mayores ingresos para las familias que participan de este proyecto por lo tanto como INDAP sentimos una gran satisfacción porque sentimos que es este el mecanismo esta es la fórmula a través de la cual se deben solucionar los problemas de agua que tienen muchísimas comunas de nuestra región este es un modelo que esperamos poder replicar al menos en 20 casos más es un modelo sustentable, es un modelo de fácil mantención, es un modelo que para los agricultores solamente genera beneficios ¿Hay modelos similares a este en la región? Hay al menos 13 situaciones parecidas a esta, hay un ejemplo en Los Muermos, hay otro ejemplo en Ancud pero sin duda hay que hacer situaciones como las que teníamos aquí hace un año atrás hay muchísimas en la región situaciones de esteros, de quebradas, concursos de agua sin utilización, sin aprovechamiento por parte de los agricultores hay un sinnúmero de casos en la región pero además de eso hoy día como Ministerio y como INDAP estamos incorporando también el bombeo fotovoltaico esto es con placas solares que ha demostrado ser de una tremenda eficiencia, una tremenda efectividad llegando incluso a bombear en días soleados de verano más de 90.000 litros de agua al día y pudiendo llegar en el peor de las condiciones del invierno con días nublados, con días lluviosos a más de 40.000 litros diarios eso también es una iniciativa que tiene un costo mucho mayor que esto que probablemente también va a exigir en el mediano plazo una mantención mayor pero que es de mayor efectividad en materia de volúmenes transportados esta situación se acomoda a las necesidades de los agricultores de este caso y en otros ejemplos donde son más las familias donde la superficie que se quiere regar es mayor es posible que intervengamos en el futuro precisamente a través de estos mecanismos de riego fotovoltaico de bombeo fotovoltaico hay que recordar que para este año proyectos de bombeo fotovoltaico aquí en la región tenemos 12 todos hicimos el año pasado como plan piloto demostramos que funcionaban excepcionalmente bien y este año queremos hacer 12 más son iniciativas que desde luego llegaron para quedarse quiero saludar a las autoridades el señor intendente, el señor alcalde el señor Sereni a todos los directores de servicios ya lo han ungado a todos las autoridades concejales, no sé si hay algún parlamentario presente también a todos los estamos en época de elección a todos los candidatos a CORE que estén presentes o a diputados si hay alguno que se presente hola que tal buenas tardes mi nombre es Marcelo Ruiz candidato a diputado muy bien, muchas gracias bueno este video que generalmente comenzamos nosotros todas las presentaciones que hacemos con el ministerio es para que en realidad todos los funcionarios que también los saludo de INDAP de todos los servicios de la agro y los agricultores se sientan orgullosos del país que tenemos del país agrícola este país lo hemos hecho entre todos este país agrícola esto no ha sido casualidad ha sido fruto de políticas de Estado de muchos años de trabajo constante pues la agricultura es así la agricultura no es de un día para otro no es es un negocio de pasaje es un modo de vida que está en terreno es la que tiene su vida cotidiana en lugares como este a lo mejor esto no genera tanta prensa como que inaugurar un puente de ahí de la Q5 pero esto es una solución real de los problemas de los chilenos que muchas veces se sintieron postergados que no eran muy representativos por los lugares que estaban por la cantidad de piedras pero así es que tenemos que solucionar que dentro de Marita entregaros por muchos no hay mucha familia mucha gente que necesitan de ayudar con todo el mundo es una significativa sin duda el trabajo que está realizando en París y todo con todo con todo con todo con todo con todo con todo el usuario estaba atendido con la asistencia productiva que durante todo el año con la asesoría a través de los provees sales los provees sales y PDTI son 70 años nada más que los PDTI son 11 veces más de lo que tenemos eso es de verdad esas cosas que serían antes no se podía porque los recursos quedaban entregados en consultoría en camionetas ahora le llegan a la gente le llegan a los procesos reales no es un bono una vez al año cuando hay una elección ahora es permanente eso no lo puedo hacer todo resultó perfecto está trabajando todo bien estamos trabajando bien ¿cómo piensas que le va a cambiar la vida luego de este proyecto? obvio que lo cambia la vida ¿de qué forma? de distinta manera en todas las formas imagínese acaba de decir el mismo alcalde los traían el agua en el verano ahora nadie lo va a traer agua nosotros tenemos nuestra propiedad y entonces por eso estamos contentos estamos felices nosotros con eso lo cambian la vida los animales las hortalizas por eso que yo le pidía solamente si la autoridad de algo le dieron la oportunidad de vender nuestras hortalizas aunque sea una vez al mes estamos felices eso es nuestro gran problema de agua porque todas las vertientes las aguas las napas subterráneas ustedes saben que las plantas se las empiezan a comer así que agradecido con INDAP que nos haya dado el el pie inicial digamos para que nosotros postulemos a este proyecto porque no teníamos información ellos nos dieron la información y salimos adelante gracias a Dios y también quiero pedir si es posible que no tan solo sea este proyecto sino que sean muchos más un proyecto de ellos de la gente del sector de Paso León donde por fin van a poder tener agua y van a poder descansar un poco de aquel martirio que les significaba el estar pensando cada vez vendrá el camión no vendrá el camión a qué hora vendrá tengo que estar en la casa para recibir la cuota de agua que me tocaba así que eso hay que rescatarlo a partir de hoy día ellos van a tener agua el agua que necesitan no la que en cuotas o racionando se les pueda entregar ¿Quedan más sectores en esta situación? Sí, hay sectores que están en situación similar que son Caucau por ejemplo tenemos sectores Las Cuyas en el Mañío en Rinconada donde la situación se torna dramática se torna crítica a partir de noviembre y hasta mayo aproximadamente cada año y tenemos que estar como municipalidad comprando el agua al sal y después a través de un camión adjive en convenio con el Cuerpo Homero de Fresia entregar el agua en los sectores rurales El Centro de Información de Fresia en los sectores rurales en los sectores rurales en los sectores rurales